¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video tutorial. Bueno, pues primero que nada no olviden suscribirse para que así puedan recibir todos los videos que voy subiendo y para que este canal siga creciendo y así podamos seguir compartiendo más material. Bueno, pues en este tutorial vamos a ver cómo podemos arpegiar, cómo podemos movernos a través del teclado con un arpegio sencillo y simple. Bueno, vamos a empezar con este arpegio, vamos a empezar con Do y lo vamos a tocar con este dedito, con el aminique, lo vamos a tocar con este dedito, la nota de Sol, con el pulgar Do, Mi, Sol, Do. Eso sí, solo nos movemos a través de dos octavas, primera octava, segunda octava. ¿Ok? Para Re menor, es decir, vamos a tocar con la escala de Do, haciendo estos arpegios. ¿Por qué con la escala de Do? Porque es la escala más sencilla con la que debemos empezar. Entonces empezamos después con Re menor. Re, La, De, Fa, La, De. Luego Mi. Mi, Si, Mi, Sol, Mi, perdón, Si, Mi. Y luego Fa. Fa, Do, Fa, Do, Fa, La, Do, Fa, Lo, Sol. Sol, Re, Sol, Si, Mi, Sol, Lo, La, La, Mi, La, Do, Mi, La. Y Si. Fa Si Re Fa Si ¿Ok? ¿Cómo sonaría esto ya en, digamos, la práctica? Vuelvo a mover un poquitito, más me tengo para acá En la práctica esto sonaría así De gente ¿Ok? Es más o menos como vendría a ser el sonido Hay que empezar, más o menos, qué es lo que vamos a hacer ahora ¿Qué estoy haciendo con la mano derecha? La mano derecha simplemente toca cualquier nota blanca En cualquier orden, en cualquier ritmo que le damos a cada nota Por ejemplo Y bueno, ya a cada quien le va ayudando más o menos El feeling, el sentimiento mientras estés tocando De cómo suena mejor Pero lo importante aquí es enfocarte en la mano izquierda ¿Ok? Bueno, vamos a empezar a hacerlo al inicio Tenemos que hacerlo despacito Yo te recomiendo hacerlo de esta manera, no muy rápido Hasta que tus manos se familiaricen con lo que tienen que hacer Y tu vista por lo general al inicio va a estar hacia tu lado izquierdo ¿No? Viendo aquí este lado Porque tu mano derecha realmente es complicadísimo para nuestra mente Cuando estamos iniciando estar como viendo ambas manos Y por lo general como vamos a estar teniendo más movimiento acá Es decir, tenemos que visualizar esta nota y todo eso Vamos a enfocarnos de este lado Y la mano derecha posiblemente puede ser casi cualquier cosa acá de este lado ¿Ok? Tratamos de unir ambas manos para que poco a poco nos vayamos acostumbrando a hacer movimientos con ambas manos Este ejercicio de alguna manera también ayuda un poquito para quebrar esa barrera Al momento que estamos tratando de juntar ambas manos Es decir, tocar con ambas manos ¿Ok? Bueno Yo te aconsejo ir en orden Ahora, ¿qué es lo que realmente estoy haciendo? Estoy haciendo primera Quinta Primera Tercera Quinta Primera ¿A qué me refiero con primera, tercera y quinta? Bueno, me refiero a... En este caso estoy tocando do Arpegiado Entonces estoy tocando primera, tercera y quinta Pero en diferente orden Primera, tercera y quinta Entonces voy a tocar primera Quinta Primera Tercera Quinta Primera Y después me voy con el siguiente acorde Que es re menor O sea, voy a tocar re menor pero arpegiado Primera Quinta Primera Tercera Quinta Primera Y así sucesivamente Primera Quinta Primera Tercera Quinta Primera Y así nos vamos con los demás acordes Ya después una vez los hayas practicado de esta manera Al principio cuesta un poquito de trabajo Probablemente ya tengas que hacerlo un poquito más despacio Ya que Pues es Tal vez sea algo nuevo Y Al principio cuesta muchísimo Empezar a practicar cosas nuevas ¿No? Es decir, para que nuestro Nuestra mente se acostumbre a hacer diferentes cosas nuevas Este arpegio Es realmente bastante aplicable Es decir, te va a ayudar bastante Ya que te va a ayudar Primero que nada A darle más fuerza a tu mano izquierda Es decir, que puedas hacer los estiramientos Estamos haciendo los estiramientos Y acostumbrarte a hacer Por ejemplo, los cambios Con este dedo Eso También le va dando fuerza Y poco a poco Te va ayudando a Que le des más Más práctica Más movimiento a tu mano izquierda Para cuando estés tocando Ya una canción Digamos hasta acá Haciendo este arpegio Lo podemos utilizar bastante Para hacer Al momento que estamos empezando La introducción a una canción Por ejemplo Si yo sé que la canción Va a empezar con un Do Y después lleva un Mi menor Y un Fa Y un Sol Que digamos que eso es lo que lleva el verso Do Mi menor Fa Y Sol Yo puedo empezar a hacer una introducción Si te fijas Ahí hice una pequeña introducción Para tocar una canción Que por ejemplo Este en Do Y también lo podría poner el intermedio Ahora también va a ayudar bastante Con lo que es la improvisación Al momento que improvisamos Esto también lo puedes utilizar bastante Es decir Es bien aplicable Especialmente ya cuando vas a tocar O sea Más allá de un solo dedo A veces hago yo muchos tutoriales Donde solo pongo Coloco un dedo Pero eso es cuando estamos iniciando Ya cuando tenemos un poquito más de práctica Es decir El paso 2 vendría a ser esto Practicar Dejios Para darle más movimiento A lo que estemos tocando ¿Ok? Bueno pues espero que este tutorial Te sea de muchísima ayuda No se te olvide Suscribirte Darle like Para que llegue más gente Compartir Y déjame en los comentarios Si te ha servido ¿Qué más te gustaría Que incluyeran los tutoriales? Y nos vemos la próxima Bye bye Tus besos Sufren mi piel Tu nombre Escrito en mi piel Tus besos Sufren mi piel Y tú Que no te dignas hablar No te necesito Y tú Esle